Europa castigada por el nuevo coronavirus. Bélgica superó el domingo los 20.000 muertos, la mitad eran ancianos residentes en casas de salud. Con una tasa de 1.725 decesos por cada millón de habitantes, es el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo proporcionalmente a su población. Mientras que Alemania rebasó los 40.000 muertos y la canciller Angela Merkel advirtió que las próximas semanas serán la fase más dura de la pandemia. Más del 80% de las camas de las unidades de cuidados intensivos del país se encuentran ocupadas. Merkel subrayó el fuerte impacto que tuvo el aumento de contactos sociales durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que aún no se traducen en las estadísticas. La rápida propagación de nuevas cepas más contagiosas provoca el repunte de los casos y el riesgo de colapso de los hospitales, como es el caso de Reino Unido, con casi 81.000 defunciones. Las autoridades británicas han advertido que el país vive una situación peligrosa, pues si el virus continúa propagándose, los hospitales enfrentarán dificultades muy pronto. En Francia, ocho nuevos departamentos adelantaron el toque de queda a las 18 horas, añadiéndose a 15 departamentos que ya lo hicieron el fin de semana anterior. En el resto del país, el toque de queda rige desde las 20 horas. La aceleración de la pandemia obligó a Suecia a romper con su política hasta ahora menos estricta que en otras partes. Pero las medidas también suscitan hastío y revueltas. En Dinamarca, donde aumentan los casos de la cepa británica, las protestas contra las restricciones degeneraron en enfrentamientos con las fuerzas del orden y nueve personas fueron arrestadas el sábado. La situación afecta también a América. En la provincia canadiense de Quebec entró en vigor un toque de queda nocturno desde el sábado para detener la segunda ola de COVID-19, una medida sin precedentes a escala provincial desde la pandemia de gripe española de hace un siglo. Los gobiernos buscan acelerar las campañas de vacunación, cuya lentitud ha sido muy criticada.